Bueno, pues Pedro, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el principio de temporada? Que no está yendo seguramente como esperabais. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, como tú has dicho, sí que es verdad que no es lo que esperábamos. Al final todos queremos ganar partidos y que vaya todo mejor. Pero bueno, sabemos que es una competición muy igualada, que son partidos muy complicados contra rivales también de un potencial alto. Y bueno, no están siendo los resultados que queremos, pero hay que seguir trabajando. El grupo está unido y tenemos que seguir trabajando duro, mejorando y pensando en el siguiente partido. ¿Dónde crees que puede estar la clave? Bueno, pues sobre todo el de estar en casa, ¿no? Ahora mismo la que todavía no se van a reír. Ya, sí. Bueno, la clave estará en ser más fuertes defensivamente y las que tengamos arriba meterlas. Y lo que he dicho antes, seguir trabajando, entrenar duro, tener humildad. Y que esto no es como empieza, sino como termina. Pedro, se han visto dos caras del equipo. Una pretemporada bastante buena, ilusionante. Pero fue que empieza la temporada y no sé si pasó algo. El equipo ya de tener buenos primeros minutos de repente se caía. ¿Cómo lo viste de dentro? ¿Qué análisis haces tú? No, yo creo que la pretemporada, al final, no me lo dices, pretemporada. Yo creo que la pretemporada no hay que sacar mucho, no sirve, no sirve. Sirve para ponerte bien físicamente, para entrenar, pero los resultados y eso no, al final, lo que cuenta la temporada. Creo que el equipo ha tenido buenos momentos en tramos de los partidos, ¿no? Creo que contra el Dense no estuvimos muy bien, fue un partido tal, pero bueno, creo que contra el Zaloza hemos tenido buenos minutos. Contra el Burgo, en su campo, tuvimos también buenos minutos. El otro día, la primera parte, creo que el equipo compitió, estuvo bastante bien la primera parte también. Pero luego llega un momento que nos cuesta, o errores, o bueno, que eso es lo que tenemos que seguir puliendo y mejorando. Y yo te digo que al final, el grupo, muchos jugadores estamos del año pasado, sabemos cómo fue la temporada pasada, sabemos que hay que seguir juntos, trabajar, ya lo he dicho, ser humilde y que esto no es como empieza, sino como termina. Con paciencia y a seguir trabajando. Pedro, lo que nos está comentando, Abelardo, para corregir todos esos errores, hablabas de ser defensivamente más fuertes, el equipo, pues han disparado 32 veces a puerta en estos cuatro partidos. ¿Cómo se puede corregir todo eso? Sí, bueno, al final, yo creo que hay que estar un poquito más juntos. El equipo, al final, nos abrimos mucho en el campo y cuando perdemos balón, a lo mejor tenemos que estar más cerquita a los dos compañeros. Y es lo que estamos trabajando este inicio de semana, la semana pasada también un poco, y bueno, tenemos que seguir por ese camino, ¿no? Al final, tenemos que ser un equipo fuerte defensivamente y luego, en ataque, pues tenemos dos, pues intentar meter una por lo menos. En lo personal, Pedro, que has entrado al once, has salido, has vuelto a entrar, ¿cómo está el inicio de temporada para ti? Bueno, yo te digo que al final, el míster, como todos los entrenadores al principio, pues van probando, van entrando unos, entran otros. Yo tranquilos, entrenar duro, como hago desde siempre y esperando la oportunidad. Y si el míster me pone de inicio, pues maravilloso. Y si no, pues seguir trabajando y a pelearme el puesto con el compañero. Aunque parezca obvio, es verdad que decías, ¿no? Que esto, después de lo que sucedió el año pasado, ahí está el pozo, ¿no? Imagino que soy los primeros en cuanto antes encadenar resultados positivos para, si hay alguien que piense que puede ser una temporada complicada, pues que, bueno, quitarle. Hombre, temporada complicada seguro que va a ser, porque los rivales que hay, la liga como está, no va a ser una temporada fácil. Al final, un equipo de mucho nivel, mucha competencia y va a ser una temporada complicada, como lo son todas en la segunda división. Al final no hay ninguna temporada fácil. Y hay que tener paciencia, tranquilidad y lo que te he dicho, seguir trabajando, no bajar los brazos en ningún momento. Y nada, y a buscar los resultados lo antes posible. Te quería preguntar, Pedro, por Pocho. Cuando lo tienes enfrente de los entrenamientos, que está llamando mucho la atención en este inicio de temporada. Tú que ya llevas tiempo en el fútbol, le ves cosas de verdad de jugador importante. Sí, el chico tiene unas condiciones increíbles. Lo que pasa es que es muy joven todavía. Hay que darle tiempo, hay que darle que coja esa… Bueno, el fútbol de la segunda división, del fútbol profesional, del meter el cuerpo, del choque, tal. Pero sí que es verdad que tiene unas condiciones que son increíbles, ¿no? Así que hay que dejarlo que siga creciendo, que vaya cogiendo confianza y seguro que nos va a dar mucha alegría. Pedro. Te quería preguntar, por eso antes hablabas de esos buenos momentos y después desconexiones, esos fallos aislados, ¿no? Que te cuestan finalmente los goles. Supongo que será frustrante, ¿no? Para la plantilla también estar trabajando con el carro detrás y que finalmente el partido, el resultado se te… Sí, al final se te dan por… Pues son detalles, ¿no? En Hamburgo, pues al final una mano del rival le va a la vitro no la pita no sé qué. Contra el Zaragoza también te pasa otra… Bueno, al final hay que seguir trabajando. Sabemos que el fútbol es así, que en un momento u otro se puede cambiar un partido. Y bueno, ahora mismo no está pasando que nos están saliendo los resultados que queremos, pero estoy convencido de que con el grupo que hay, con el bloque que tenemos, creo que tenemos más recursos que tenemos el año pasado. Creo que la plantilla es más competitiva. Y bueno, creo que cuando cojamos el ritmo y cojamos esa pausa que a lo mejor necesitamos y esa tal, el equipo va a sacar buenos resultados. Da la sensación de que lo mismo que este último partido fue mal, un poco el ambiente se ennegrece. En el momento en el que se mantenga un partido completo, el nivel de la primera parte de Zaragoza, puede ser todo luces, ¿no? Sí, sí, claro. Al final cuando vaya un poquito la cosa más de cara, como ese pequeño, esa mano que te pita en un penalti a favor o ese tal y todo se ponga de cara, pues yo creo que irá todo mejor. Pero que hay que tener paciencia. Tenemos claro que hay que seguir mejorando y trabajando muy duro, porque al final eso es lo que nos va a llevar al éxito y paciencia. Tú como uno de los pilares de este vestuario, Cartagenerita, ¿qué les dices a los nuevos cuando llegan o qué les seleccionas? Y sobre todo viniendo de donde vienen y ya empezando cómo ha comenzado la temporada, ¿cuál es tu mensaje hacia el vestuario? El mensaje que nadie puede bajar los brazos, que esto son 42 jornadas, llevamos cuatro y faltan todavía 30 y 38. Y que hay que tener esa tranquilidad desde cuando no salen los resultados, pero día a día en el entrenamiento todo el mundo hay que ganarse el puesto, hay que pelear con el compañero para luego en el partido que sea para nosotros a favor. Así que nada, que haya mucha competencia, que nadie baje los brazos y seguir peleando y trabajando como lo estamos haciendo. Que el equipo está entrenando, no sé tú, ha ido alguna vez por allí, que en el entrenamiento hay mucha intensidad, mucho ritmo y tenemos que seguir así. También te quería preguntar, ya que ahora está tu preso en el partido, en el Palo Tartier, en un estadio con renombre, pese a que no haya empezado muy bien el mismo resultado también, con la situación de Javi Gallega. No sé cómo viajáis para allá con intención de rascar o de ir incluso a por el Mastres. Nosotros vamos todos los partidos a intentar ganarse a donde sea, al final, si te das cuenta, ahora jugamos contra el Oviedo, pero luego te viene el Cádiz, luego te viene el Racing de Santander, luego te viene la semana pasada el Levante. Es que al final es una liga que ha mucha competencia, hay muy buenos equipos, grandes equipos que han estado en primera división durante muchos años. Y bueno, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, pico y pala, como digo yo, poco a poco, seguir trabajando y los resultados llegaran. Gracias.